Mi nombre es Esteban Gebhard, socio de Common Management Solutions y un año más estamos en el Ausape 2018. Este año cumplimos 12 años ya como partners oficiales de SAP y nos hemos presentado en este certamen por algo que estamos sufriendo todos, que es, con motivo del sí, una solución revolucionaria que es el Easy Concilia. Otra cosa a destacar en este año es todo el éxito que estamos teniendo con relación a soluciones móviles, fiorizadas, que no tienen nada que ver con el hecho de que nosotros estamos especializados en sanidad, sino que es aplicable a cualquier industria y estamos dando la oportunidad a nuestros clientes, que son especialistas ya en ABAP desde hace muchos años, a poder disponer de soluciones utilizando la misma tecnología para fuerza de venta, sin la necesidad de tener que ir a otras soluciones que están fuera del ámbito de SAP, a montar puntos de venta utilizando la misma lógica que está funcionando desde hace años en sus cajas de SAP y utilizando tecnología Fiori, como es el caso de los retailers o en cualquier otra industria, como es el caso de utilities, para dar servicio post-venta a sus clientes. En definitiva es la reutilización de cosas que vienen utilizándose ya por todos nuestros clientes utilizando tecnología ABAP, puro ABAP, y tener la oportunidad de optimizar los mismos procesos que están utilizando con la misma lógica que están utilizando, pero dándole otro aire y proporcionando movilidad, tanto online como offline. Esto es un tema súper revolucionario que llevamos ya dos años incluso vendiéndolo, dado que somos una compañía internacional, con presencia en UK, en Alemania, en Dubai, en México, y apoyando y evangelizando acerca de Fiori en todos los sentidos. Bueno, pues como digo, implantando con éxito cantidad de escenarios de negocio que nuestros clientes ya llevan utilizando su lógica en las mismas cajas que llevan manteniendo EDESAP sin la necesidad de acudir a tecnologías distintas. Bueno, un saludo a todos.